Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas, precisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento, un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Chicos, no sé si es un bug, no sé si es un glitch, no sé qué ocurre, pero es que ahora mismo en los foodtrap te aparecen muchísimos iconos Así que he decidido hacer un vídeo que hace años incluso que no hago, que es un foodtrap solo a skillers ¿Cómo es eso? Pues bien, vamos a coger esta alineación, estoy en Xbox, llevo sin jugar en Xbox un montón Y ojo, nos aparecen ya iconos, o sea, bueno, ahí tenemos a Ronaldo Nazario En esta ocasión, ¿a qué jugador escogeríamos? Pues hay que coger al jugador que tenga 5 de skills, ¿no? Al que más estrellas de filigrana tenga, ¿vale? En este caso, pues tenemos un jugador que tiene 5 de skills, así que cogeríamos directamente a Ronaldo Nazario, ¿vale? En cambio, si vemos que todos los jugadores que nos salen tienen 4 de skills, por ejemplo, o 3 o están empatados Deberíamos escoger al jugador con más regate, ¿vale? Así que nada, primera elección, Ronaldo Nazario, esto ya se viene muy fuerte Empieza bastante bien, y ojo aquí A ver, aquí pues el único jugador que tiene 5 de skills es Coutinho, así que pues nada Aquí no hay nada más que hacer, cogemos a Coutinho Es un foodtrap solo a skillers, ¿vale? Voy a coger a todos los skillers posibles Bueno, esto está clarísimo ¿Quién tiene 5 de skills? Tenemos a Dimaria y tenemos a Garrincha Pero ¿Quién tiene más regate? Pues Garrincha, de verdad Garrincha es uno de mis jugadores favoritos este año, es impresionante Así que si encima lo tenemos aquí con Ronaldo Nazario, esto va a ser una locura, chicos En esta ocasión, ¿vale? Todos tienen 3 de skills, excepto Saúl y Gundogan Alan tiene 3, ¿verdad? Sí Así que, ¿qué cogeríamos? ¿Gundogan o Saúl? Pues cogeríamos a Gundogan que tiene un poco más de regate, ¿no? Como veis aquí, 4 skills, Saúl tiene 4 skills, así que pues nada, cogemos a Gundogan Vale, otro icono, ahí está, sí señor Uff Vale, creo que casi todos tienen 4, ¿verdad? Bueno, Roy King no, Verón tiene 4 también Vale, no sé si me he equivocado, ¿vale? Porque como han cambiado la filigrana Si la pierna mala habrá filigranas aparece en la zona de arriba, a lo mejor me he equivocado antes Ya lo veré luego Pero vale, tenemos aquí a Gullit que tiene 4, Sidor 4 Y creo que ya está, ¿no? Vale, cogeríamos pues Gullit o Sidor Que bueno, en esta ocasión por un puntito tiene más de skills Gullit O sea, me viene perfecto, la verdad Vale, aquí el que más de skills tiene es Modric, así que lo cogemos que tiene 4 de skills Vale, cogemos a Fudge que tiene, pues bueno, tiene 3, tiene más de skills que los demás Y atención a los defensas porque esto va a ser chistoso En esta ocasión, como son defensas, casi todos tienen 2 de skills Menos Bertongen y Sergio Ramos Pero creo que tiene un punto más Y tiene un punto más de regate Ramos, perdón, así que cogemos a Ramos Me viene perfecto, genial, no me voy a quejar, la verdad Y aquí, bueno, tenemos a Campbell Pero el que más de skills tiene es Hummels Que tiene 3 de filigranas Así que va a ser Hummels, ahí está Venga, lateral, algún icono, porfa What? ¿Y este? ¿Y este se me... este es el headliner, no? Porque vaya tela Vale, entre Semedo y Cancelo cogemos a Semedo por un punto más Que tiene de regate, menos mal, la verdad Y de portero aquí da igual, vale Cogeremos, por ejemplo, pues quien tiene más reflejos, vale Que yo creo que es parecido a las skills, no, diría yo Bueno, madre mía, chicos Que tenemos a Cantetoti y todo Pero tenemos que coger al que tenga más de skills Que es Bernardes, que no me jodas Bueno, iconos, iconos, iconos Quiero más iconos, por favor Vale, y de aquí creo que solo Pires y Overmars Tienen 4 de skills, ¿verdad? Ah, no, Overmars tiene 3, ¿en serio? Pensaba que tenía más Pues nada, cogemos aquí a un ídolo de mi infancia Que es Pires Ay, por favor, chicos Tenemos a Ibra, Mb y Depay Ambos, o sea, los 3 con 5 de skills Y el que más tiene de regate Tiene regate es Mb, así que pues mira Lo vamos a poner aquí por Gundogan Y tenemos aún más skillers En el campo, ¿no? En el equipo Hostia, Roberto Carlos Uy, por favor, qué cositas Vale, aquí tenemos 3 jugadores Que tienen 4 de skills Como son Roberto Carlos Ahora Roberto Carlos tiene 3 Magnífico Enri 4 y Crespo también tiene 4 Y tiene más de regate Crespo por un muy poquito Por muy poquito, ¿eh? Pues nada, cogemos a Crespo Que este año, la verdad es que no lo he probado Tenemos otro skill Tenemos aquí otro bugueado Grande de Asport Pues nada, cogemos a Corona Que tiene 5 de skills Uy, por favor, este agüero Qué cosita Pero nada, cogemos aquí a Dembélé Madre mía, este Dembélé Está chetadísimo Lo voy a poner, ¿eh? Lo voy a poner por Modric O sea, esto es Esto es un foodtrap de skiller Aunque pierda el primer partido Me da igual Es para pasarlo bien y ya está Me encantaría cogerte Salah Créeme Pero bueno, cogemos aquí A Estefán El Sarau Y el último jugador, chicos Va a ser Una mierda Este no lo vamos a coger Además que tiene 3 de skills Es hater de Fran de Boer Así que nada Cogemos aquí a Black Mamba Y nada Tenemos aquí en Manager Y os voy a dejar ahora Pues bueno Pues cómo se queda el equipo, ¿no? Pues chicos Tenemos en este equipo 6 skills, ¿vale? Luego en la segunda parte Meteré también Alguno de estos Vale, a ver Es que mismo Al Sarawel Que sea Pero hombre Ya que tenemos a Gullit Pues lo vamos a aprovechar, ¿no? Y nada, chicos Vamos a jugar un partido Y a ver qué tal sale A ver si no nos eliminan En la primera ronda Que lo veo venir Tenemos rival, chicos Y tenemos 3-5-2 Formación 3-5-2 Me gusta, me gusta Empieza el partido, chicos Vamos a ver qué tal Porque llevo sin jugar también En Xbox Buah, muchísimo tiempo Y mira Se ha quedado hasta bogeado Míralo, chicos Es que no me... Decidme que no es precioso Barrincha, tío Madre mía Su carta Super Prime Que cuando suba este vídeo Seguramente ya está en el mercado Y tiene que ser de verdad Una maldita locura Míralo Qué cosita Vamos Uf, la da con la pierna Que no era Bueno, creo que sí Porque es zurda Pero ya me entendéis, ¿no? Lo que queréis decir Qué bien Qué bien Madre mía Vamos Madre mía Que juegan todos Madre mía Qué buena era Eh Intentamos con lo olímpico Pero claro Dices, ¿con quién? Con Garrincha A ver si me pones a Garrincha Pero hay que intentarlo Con Garrincha, tío Malísimo yo Ay, vaya pase Vamos Qué buena Grande No sé Qué bonito Cómo juega este equipo Lo que pasa es que Claro, tiene ahí a Virgil Madre mía Virgil Uf Claro, la defensa es que Está regular Vamos, vamos Qué paradón Eh, vale Vale Creo que es fuera de juego Ya no se la puedo dar a Dembélé Pero vaya tela Es que Jugar con Ronaldo Tío Es que Es una locura Es que Ronaldo Crea bug Sabes El solo vaya pase Madre mía Vaselina Uf Menos mal Vale Cambiamos el juego Mira Ronaldo Mira Ronaldo Cómo se está desmarcando En plan Madre mía Y de tacón el mapa Corre rápido No Vale Nos la jugamos Bueno Esa es la jugada Bueno Madre mía Pero cómo ha aguantado Tío Madre mía Qué defensa tiene Tío Increíble Qué defensa tiene Este rival Madre mía Tiene 80 muros Ahí Vamos Ronaldo Ahí está Sí señor Golazo Golazo Bueno Gol Gol Ya está No no Venga más arriba Tampoco Corre Corre Gua tío En serio Cómo adivinado Eso por favor Nada chicos Ya va a acabar el partido Barrincha aguanta Eso es Y ya está Acaba el partido La verdad que ha sido Un pelín aburrido Así que voy a jugar otro No sé si os pondré La cámara O las mejores jugadas A ver qué ocurre Bueno chicos La fiesta De los iconos Madre mía Lo que tiene este señor Vamos Gullit Hostia Qué lamentable Corre ahí Vamos Corona Este gatito Vamos Vásela Oh Vamos Gol Gol Madre mía Por favor Qué Se ha desconectado En serio En serio Perfecto Tercer rival chicos Vamos allá Uf tío Me están haciendo mucho daño Por esa banda Buah Qué buena tío Qué buena Estaba rotísimo Qué bien Coutinho Venga Espérate 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 Chilena Bueno es que claro Gullit te va a hacer Pues bueno Uf Qué suerte Es que Ronaldo Es lo que tiene Vamos Vamos Madre mía De verdad Es una malta locura Este bicho Vamos Entra Oye 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 No me lo creo Bueno chicos Perdemos este partido Ya por 0 a 3 O sea Me han dado natillas De verdad No podía hacer nada Por las bandas De verdad Me he destrozado el rival No sé No tenía defensa Vamos a ver Los sobres De verdad Me han reventado Con la defensa De verdad Es que madre mía Pero bueno Me hubiera gustado Que hubiera habido Más regates Más goles Pero bueno Si os gusta esta idea Puedo traeros de vez en cuando Algún footrap De solo a Skiller Y joder Que haya regates Y haya golazos Como siempre os suelo traer Y en los sobres Pues no nos toca En nada Y nada chicos Último sobre A ver si nos podemos despedir Con yo que sé Algo hermoso Estaría genial La verdad Venga por favor Algo Nada En la mierda chicos Es que no me toca Nada en sobres Este año Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que dejéis un like Si queréis Más vídeos como este Que sean algo diferente Utilizando como siempre Skillers Pero de una manera Algo diferente Ya sea La ruleta de Skillers Como hice hace Unas semanas ya Otra cosa Que me digáis en los comentarios Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!